Vamos a ver si hay alguien por aquí Un Anansi salvaje Hostia, podría haberle dado y todo Están roseando No podía haber darle Así que ahí pues nada Mira el pozo Este mapa gente, si llevas stretch Edito el rollo No creo que lleven stretch Esa jugada era mía Y la he cagado porque me cago en la hostia Bueno pues es a mi ahora Es mi ahora La liaba yo antes No digas que no es tu primer cuelga A este hombre no lo he visto en otra partida O no lo sé No lo sé Creo que es la primera vez que lo veo A Jig Party Esto que lleva la skin esta del pase Lleva skin de pago Obviamente está interesante Ojo La Claude quiere jugar Ojo Cuidado eh Esa hoguera Se está vigilando Bastante buen salto La verdad Muy buena Muy buena Ventana Muy buena Muy buena Está Claude Vale, vale Digo yo Se mete en armario También me he rayado con el armario de mierda Ahí la ha liado La ha liado Tío No 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 me ciegues Aquí los plays son dignos Aquí no vale cegar Ni hacer body Ni mierdas Este hombre se muere dignamente Y ahora si tú quieres chase Yo te la doy Y el chase Un poquito por aquí Vale Jungles Se pira Se ha pirado No Se ha vuelto No No Ese A Si 钻 A A A A A A A Se A A A A Ha intentado ahí cositas Intenta cositas Pero digo A ver si se asoma y tal No se ha asomado La kit se va Siga aquí Buena Oh, no te he hecho body, tío Aquí no vale hit, eh Ha sido buen salto, tío Ha sido buen salto, ha sido buen salto Claro, eso va Joder está Kate, macho Kate, ¿dónde estás? Vete ya, Kate Que te mueres Vete, my brother Vete, coño Joder Ha hecho buena Chase Aquí tienes que irte A morir ¿Dónde está? Kate, que mueres A ver, tomando Oh, por lo menos nos ha quedado hacer Chase Está chilling, eh Por lo menos nos ha quedado hacer Chase En vez de ir a 4,6 de velocidad Vas a 8,6, ¿sabes? Vas volando, tío O sea, estas chanclas Cuidado Nice, Billy Good play GG's Dad Dad What's up? Dad What's up? Dad ?